Otra de las novedades que mostró Intel en este 2014 son los computadores que se pueden iniciar con dos sistemas operativos. En este caso son Windows y el sistema operativo Android. Este es el primer modelo que es un computador de la compañía Asus y que tiene integrado en su parte superior un botón que tiene la posibilidad, acá está ubicado el botón, no podemos verlo un poco por la luz, pero está ubicado en esta parte del computador y lo que hace es que con una sola presión del botón podemos cambiar entre los sistemas operativos. En este caso estamos en Windows y una vez presionado nos toma algunos segundos y de inmediato pasa al sistema operativo Android. Según nos explican los ejecutivos de Intel, pues es la posibilidad de tener los dos sistemas operativos en un solo computador en un computador híbrido que puede ser tanto tablet como portátil. Lo que me permite es, si quiero trabajar en un computador cómodamente, pues tengo todas las aplicaciones de Windows tradicionales. En este caso tenemos Windows 8, tenemos todas las aplicaciones. Esta es una pantalla táctil, pero si yo quisiera, por ejemplo, quitar la pantalla y trabajarlo solo como tableta, entonces simplemente quitamos la base, quitamos el teclado y bajo un comando también que tenemos en el Windows 8 o en una aplicación que vemos acá ubicada, entonces que se llama OS Setup, OS Switch, perdón, podemos saltar a Android con todas sus aplicaciones tradicionales. Vamos a acceder a la tienda de aplicaciones que tiene Android, el Apply Store, y ejecutar cualquier aplicación que tengamos en el dispositivo. Entonces, es una de las novedades que tenemos aquí en el stand de Intel para que todos los que quieran tener lo mejor de esos dos mundos, de Windows y de Android, lo puedan hacer desde un solo dispositivo.